...un enfrentamiento entre barristas en Chorrillos. La víctima fue herida de gravedad por una bala perdida. Es el momento en que un barrista de universitario de deportes se desangra producto de un impacto de bala luego de un enfrentamiento contra la barra de Alianza Lima. Percy Echegaray Fernández se desplazaba junto a un grupo de barristas del equipo Crema por la zona de San Genaro en Chorrillos. Al toparse con otro grupo del equipo rival, se enfrentaron violentamente en plena calle y el joven de 22 años llevó la peor parte al ser herido de gravedad por una bala perdida. De inmediato fue trasladado al Hospital María Auxiliadora, donde llegó cadáver. En su barrio de Villa Nicolasa, en el distrito Chorrillano, los vecinos lo recuerdan así. El joven, bajito, era jovencito de, ¿cuánto? ¿de 23 años? De 20 años, dice la chica cosa. Yo lo conocía también porque yo vendo mi pancito me compraba. ¿Se tenía una hijita de cuatro años? Sí, su hijita. Sí, por ella la que conocemos porque ella lo trae siempre con comprar algo. Lo cierto es que la zona de San Genaro se ha convertido prácticamente en tierra de nadie y los vecinos tienen temor de convertirse en la próxima víctima de los pandilleros. Mucha drogadicción, roban, hay inseguridad, pues. ¿Los barristas se enfrentan? Sí, allá, cada vez que juega la U y la Alianza, se juntan en la esquina, allá en la calle 18 para arriba. A veces tienen cuchillos grandes, sí, o sea, andan con sus cuchillos cuando viene la policía. Y es que este problema ya no solo se presenta cuando hay partidos, sino que se ha convertido en una situación prácticamente normal en estas calles. ¿Cada cuánto tiempo se enfrentan estas barras? Casi todos los días acá, no faltan los maleaditos. ¿Qué hacen ellos? Paran por ahí por la calle peleando, tomando, rompiendo botellas. Luego del violento enfrentamiento entre barras, la policía no pudo detener a ningún sospechoso del disparo que le quitó la vida a Percy Echegaray. Y ahora el caso quedó en manos de la de Pinkri de Chorrillos.